Bueno, señoras y señores, y otro grande que también le dio gloria ilustre a este país, no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional, es Miller. Y resulta, mis queridos amigos, que Miller Bolaños se va a unir a la plantilla del Guayaquil City. Es decir, no renovó contrato con el Emelec, ¿no? No, salió de una forma polémica del Emelec. Hablaban de que iba a ir al equipo del Barcelona. Se venía negociando con este equipo, pero incluso con el propio Delfín. Sin embargo, no se concretó nada de eso. Y bueno, es preferible ir a otro equipo, en este caso el Guayaquil City, que le abrió las puertas. Eso sí va a jugar Serie B del fútbol. En todo caso, la ventaja es que se va a mantener, digamos, probablemente, no sé, ¿no? Qué presente el Guayaquil City, qué tan bueno esté para este año, porque en las últimas participaciones no ha tenido mayor protagonismo. No, no, y está en la... Excepto el goleador del campeonato. Que hoy está en Liga Deportiva Universitaria. Y a Guayaquil City, si es que se, me imagino, se está dando lo del Vargas Torres, podría llegar acá con este personaje. Pero bueno, solamente va a ser por seis meses, porque Miller Bolaños sabe que tiene buen fútbol y, quién sabe, a mitad de año, pues pueda ya, en este caso, concretar con algún equipo de la Serie A. Hay que mejorar un poco en el tema de disciplina. Ese creo que es tal vez el principal problema de este jugador.